Música Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta mañana con este verano tan pica y viniendo sobre todo del norte todavía más fuerte. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser de gracias, de gracias a Educatisen, de gracias a Ana, de gracias a Rufino, pero ya no por estar aquí, porque lo que yo os voy a enseñar, el trabajo del que hoy vamos a hablar, la génesis tiene que ver con ellos, su hoja de ruta, la hoja de ruta que un día hace ya casi 20 años en una acción formativa nos marcan. Yo vengo de una tierra donde el minifundio ha sido realmente el lefmotiv y la causalidad ha hecho que ese sistema económico nos demos cuenta de que solos no somos nada y que lo que hay que eliminar es el minifundio mental, más allá del apego a la tierra. Entonces, desde siempre, tanto mis compañeros como yo, lo que hemos trabajado y luchado es por generar redes, por ser más, porque el yo solo es muy triste y quien mucho dice yo, poco tiene quien diga nos y llevamos muchos años buscando el nos. Entonces, de entrada empiezo con este hashtag que me gustaría que utilizarais a partir de ahora durante toda esta conferencia, porque yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de mi comunidad y tampoco de mi comunidad, de nuestra comunidad, de vuestra comunidad. Yo vengo a hablar de lo que hacemos un equipo de personas, de los que en un día creíamos que los sueños se pueden cumplir, que por mucho que te pongan barreras, si quieres te las puedes saltar y que por encima de todo un gestor tiene que ser activista. Lo que hoy habéis escuchado en mi presentación es el resultado de ser activista cultural. Es igual que no tengas dinero, es igual que no tengas permiso, si tú quieres puedes siempre y cuando pienses en todos y todas y te conviertas en el portavoz de la comunidad. Entonces, a partir de ahora y sobre todo porque estos días hemos estado escuchando jóvenes, no vienen a los museos, comunidades que no van a los museos, entonces habría entrado, sí. A mí me hace gracia, sobre todo cuando hablamos de estudios cualitativos y cuantitativos, ¿cuántos jóvenes de los que están ahí aquí os han preguntado por qué no vais a los museos? Porque la capacidad de abstracción es muy fuerte, yo me puedo imaginar por qué no vais a los museos, porque he sido joven y sé por qué yo no he ido al museo, pero lo primero que habrá es que saber. Entonces, nuestra conferencia va a partir de esa filosofía de escuchar, de participar del museo como un espacio de conversación. Pero bien, antes hablábamos, nosotros dependemos de una diputación, yo soy funcionaria desde el año, creo que 86, y tengo puesto de responsabilidad desde el año 93. Y fijaros qué título más largo, una red de museos generadora de cambio social desde la acción educativa. Fijaros, tenemos a ser espacios, a mí me gustaría hacer una llamada al valor de la palabra, nos gusta poner palabras, pero luego el significado, lógicamente, como elemento de comunicación, cada uno le vamos a dar el valor que queremos. Pero bueno, una red, bien, pues ¿quiénes somos? Antes os estaba hablando que venía a hablar en nombre de alguien, bien, pues ¿qué es una red de museos? Bueno, pues, estos somos. ¿Y qué es la red? Pues lo primero somos ellos. Porque, permitidme, si hemos generado un cambio, sin ellos no hubiéramos podido. Esto es todo el equipo que conforma la red de museos de Lugo, porque, por encima de todo, lo primero son las personas. Y es, personas que trabajan público hacia el que va destinado. Luego iremos a otros conceptos. O sea, somos personas. Y las que todos contamos. Es tan importante la persona de la limpieza, el de recepción, como cualquier conservador con el mayor currículum del mundo. Porque la clave es la hospitalidad. La clave es el equipo. La clave es hacer museos entre todos y todas, para todos y todas. Bien, este es nuestro organigrama. Veréis, nosotros tenemos dos bloques. Un bloque científico y de investigación, coordinado por una directora que se llama Aurelia Balseiro, desde el Museo Provincial de Lugo. Y luego hay otro bloque, de donde dependen una serie de departamentos, que es el departamento de comunicación y TIC, el departamento de didáctica, el departamento de difusión, gestión administrativa, atención al visitante, la unidad de mantenimiento, el departamento de capacidades y accesibilidad, deciros que en ese departamento de capacidades diferentes y accesibilidad, es de donde pivota la gerencia, que es el puesto que yo ocupo, y porque, si quieres pensar en plural, cuando hablamos de capacidades, todos somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Con lo cual, la gerencia está adscrita en ese departamento y de ahí emana todo lo que son las funciones fundamentales de un museo. Esto es lo que somos nosotros. Museos para todos y todas, entre todos y todas. Y no demagogia, o sea, esta es nuestra hoja de ruta, nuestro fin, nuestra misión. ¿Bien? Pero claro, los museos somos también edificios, que están en este caso, la red de museos son cuatro museos. El Provincial de Lugo está en la ciudad, es el típico museo provincial creado en el año 1932, que tiene en torno a unos 6.000 metros, alberga colecciones de etnografía, artes industriales, bellas artes, es el típico museo provincial. Después tenemos el Museo del Mar de San Ciprián, el Museo Público del Mar más antiguo de Galicia, fue una antigua escuela fundada por un profesor y 34 alumnos. Imaginaros después lo del título de la educación. El Pazo de Tor, que está en Monforte de Lemus, y el Museo de Sampaio de Narla. También somos colecciones, bien. Fuentes primarias de conocimiento. Estos son los cuatro museos, tenéis ahí hasta 360 grados para poder reconocer el museo por dentro, sin necesidad de que vayáis a vivir la experiencia de venir allí, a que os enredemos. Tenemos, pero realmente lo importante es eso, es que los conozcáis, ahí no voy a ir a dar los datos, hoy vengo aquí a hablar realmente de lo que es el proyecto vital que nosotros nos marcamos. ¿Por qué una red? Bueno, pues por una cuestión de sostenibilidad. Cada uno de los museos tiene su identidad, cada uno de los museos, pero el Museo Provincial de Lugo es el que presta los servicios científicos y técnicos al resto de los otros museos pequeños. Trabajamos 44 personas, todos somos funcionarios, no se externaliza nada más que creo que es la limpieza y la seguridad privada, pero tenemos también vigilancia de sala, que también son funcionarios. Es decir, durante un montón de años, nuestra política de personal ha sido la creación de plazas fijas y estables para un proyecto fijo y estable y aún así hay problemas. Vengo a hablaros de luces y de sombras, pero sí que efectivamente eso es lo que hay. La red de museos pretende unificar los criterios, los objetivos, incentivar la colaboración, optimizar los recursos, tratando de que todos se beneficien de ser un museo acorde a la definición proporcionada por el ICON. Esto es muy importante, porque durante un tiempo, cada alcalde quería tener sus museitos por ahí y hay muchos espacios por ahí que no son museos. Estos cuatro espacios de los que yo os he hablado son museos. Y son museos gracias a esta dependencia de la red, que fue constituida en el año 2006, no por iniciativa política, sino por iniciativa de los funcionarios que trabajamos en el museo, que lo solicitamos a la propia diputación. Bien, antes os decía lo del valor de la palabra, ¿qué es un museo? Estos días hemos estado aquí con nuestros compañeros, que ya habéis visto que, por supuesto, ya lo hemos hablado y lo hemos comentado, pero bueno, es bueno insistir por el tema de que somos países que legislamos para no cumplir, somos países que generamos dogmas y nos encanta lanzar sentencias, pero tampoco las cumplimos. Es decir, que somos especialistas en decir lo que es una cosa para luego saltarnoslas. Entonces, un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad abierta, al público que adquiere, conserva, estudios, pone, difunda el patrimonio material y material de la humanidad con fines de estudio, educación y deleite. Bien, a mí me quieren decir, durante tantos años y tantos años, hay nuestros compañeros que vienen de Hispanoamérica, hace, en los años 50, cuando Licón se reunía, las líneas que marcaba de hacia dónde íbamos, ¿por qué se olvidaron de la sociedad tantos años? ¿Al servicio de quién? ¿De la sociedad o de unos pocos? Porque ese minifundio del que hablaba no es una cuestión territorial exclusivamente de Galicia, que por eso ya hemos tenido que emigrar, es una cuestión del ego y del yo, que ha sido el que ha causado tantísimo, tanto daño y tanta mala utilización de los fondos públicos. Bueno, ¿y qué es la acción educativa? A ver, para mí educar es generar cambio, con lo cual, si nosotros estamos tratando de cumplir la misión de un museo, cumplir la misión de cuatro museos, cumplir la misión de una red de museos, estamos generando cambio, pero no creáis, nosotros, la educación forma parte de la esencia de la red de museos, ya desde el año 1932, y me gustaría decir esto, nosotros somos como el roncel, fijaros, en Galicia sabéis lo que es la estela de los barcos, es lo del roncel del futuro, mirad hacia atrás, no es que el generar cambio es el cambio continuo que va, el barco que va avanzando va generando un movimiento, se mueve, se mueve y se mueve, pero teníamos una hoja de ruta marcada, es decir, nosotros sabemos que queremos ser museo porque el ICON nos ha dicho, son ustedes museo y el museo es esto, pero lo de la función educativa es que ya va en nuestra vena, sabéis, cuando nosotros nacemos en el año 32, pese a que durante muchos años parecía que se hubieran olvidado, el reglamento del Museo Provincial del año 32, su artículo primero, capítulo primero, dice esto, su carácter, o sea, en este centro se rige por el reglamento aprobado, 19 de noviembre de 1932, su carácter es eminentemente educativo, es decir, yo ayer lo decía, un museo si no es educación no es nada, es que no es nada, entonces no es que hayamos descubierto la pólvora, no, señores, estamos cumpliendo con nuestra obligación, este es el principal principio de la responsabilidad social, saber qué somos, qué queremos ser, cuál es nuestra función, cuál es nuestra misión y hacia dónde vamos. Y luego, por supuesto, ¿cuál es la planeación educativa de la red museística? Nosotros nos movemos en unos contextos donde vamos a tener en cuenta distintas dimensiones, sabemos de dónde venimos, lógicamente las dimensiones que se debe tener en cuenta para cualquier planificación es tener en cuenta la dimensión cultural, la técnica, la política, la social y la perspectiva del futuro, saber hacia dónde vamos. Ahí podríamos estar mucho ratito hablando de esto, pero bueno, realizamos cambios desde la base, desde la propia institución como herramientas facilitadoras para los grandes cambios. Fijaros una cosa, la mayor parte, antes por eso os decía que el cambio está en cada uno de los que estáis aquí, cada uno de los que está afuera, trabajamos mucho tiempo gastando mucha energía en el círculo de preocupación, vamos a arreglar el mundo, pero el círculo de influencia que es el nuestro, ¿qué es lo que hacemos nosotros por cambiar el mundo? Bueno, yo os puedo garantizar que mis 44 compañeros queríamos cambiar la realidad del museo. ¿Y qué hemos obtenido empleando la educación como vehículo para el cambio social? Pues lo que pretendíamos, que un niño de 7 años cuando le dices ¿tú para quién crees que debe ser el museo? ¿Cómo es el museo, el público del museo? Esto, perdón, en investigación, universidades, este es el mejor estudio de público que yo he visto en mi vida, que un niño de 8 años haya hecho esto y que la persona de didáctica que ha propiciado que ella lo haga es una persona ciega, que trabaja en un museo, en el Museo del Mar, donde solamente trabaja ella y un vigilante y lleva totalmente la programación de actividades didácticas sin ningún tipo de problema, porque hemos trabajado la adaptación del puesto de trabajo, es decir, hemos normalizado la vida, hemos pensado, hemos hecho realmente museos para todos y todas, entre todos y todas, no postureo, aquí veis lo que es para él, las diferencias, la verdad es que diferentes en igualdad, es que cuando lo vi, ¿qué entendemos por cambio social? Bueno, pues lo mismo que pasa con el tema de la educación, fijaros, cuando ahora hablamos de accesibilidad y que somos un grupo parece que llevamos un montón, en torno a unos 17 años haciendo activismo sobre el tema de la museología social, me refiero al grupo de los enredados, que muchos de ellos están aquí en la sala, nosotros ya estábamos en la esencia de la propia fundación, fijaros, en el año 61 ya nosotros en la UNESCO nos comprometemos a ser accesibles y se lo trasladamos a la UNESCO, o sea, si realmente nuestro pasado, de los que heredamos la forma de gestionar, ya nos estaban pidiendo que hiciéramos esto, y bueno, la responsabilidad social es la que nos lleva a generar cambios a través de nuestra acción educativa, bien, ¿no? Era lo que os comentaba, tenéis a Ángeles en un museo, trabajando la accesibilidad no solamente como prestador de servicios, sino como, no solamente como servicio que se ofrece al público, tratando de que el museo es un medio de comunicación con credibilidad, y no solamente lanzando un mensaje y una comunicación accesible, utilizando todas las ayudas humanas y técnicas para que ese museo sea accesible como prestador, sino también desde el punto de vista de que un trabajador pueda trabajar en un museo sin ningún tipo de problemas. Y estas son las típicas preguntas que nos hacemos siempre cuando queremos venir a un foro aquí. Nosotros venimos a compartir la experiencia, a enseñaros, repito, siempre lo de las luces y sombras, porque acción, reflexión y acción. Es decir, nosotros lo del work in progress, estar haciendo constantemente, estar generando constantemente actividad, muchas veces no tenemos tiempo para evaluar, efectivamente, pero es que nos hemos gastado tanta energía haciendo que a veces no teníamos ni medios económicos ni el apoyo. Por eso hemos necesitado enredar y enredar a la universidad y enredar a otros colegas y enredar a tanta gente para que nos ayude a marcar esa hoja de ruta. Pero teníamos claro qué queríamos, teníamos claro cuándo lo queríamos, que era ya. No es lo típico, un plan, una hoja de ruta que marcas. Hay cosas que puedes hacer hoy, cosas que puedes hacer mañana, otras que puedes hacer pasado, pero tú tienes que tener claro cuál es la hoja de ruta de lo que vas a ir pudiendo hacer en tu día a día. ¿Y por qué lo quieres hacer? El cómo tendrás que formarte, porque un buen profesional tiene que tener tres características. La ética es un valor individual, la técnica son los conocimientos que estáis adquiriendo día a día y la empatía es el ser capaz de ponerse lugar de cada una de las personas a las que vayáis a prestar un servicio, sea en el mundo del museo o sea en cualquier otro ámbito. Entonces, ¿para quién? Yo soy funcionaria pública, sé lo que a mi padre le costaba pagar sus impuestos para que gente como yo tuviera una nómina. Por mucho que haya barreras y que haya trancos, eso hace que todos los días la responsabilidad social la lleve en vena, porque mi nómina la pagáis entre todas y todos. Y no estoy haciendo nada excepcional, estoy cumpliendo con mi obligación. Programar con la comunidad es conocerse, saberse cómo se comunica, cómo siente y cómo actúa. Propiciamos la cultura de participación real para tener verdaderos museos inclusivos, normalizando, convirtiendo en normal lo que ahora vemos como algo extraordinario. ¿Cómo nos conocemos? A mí me quieren ustedes decir cómo puedo conoceros si no entro en contacto con vosotros. ¿Cómo puedo conoceros si no hablo con vosotros? ¿Cómo puedo conoceros si no me comunico? Si tú vas a hablar una lengua y yo estoy hablando otra, si tú necesitas unas características para que yo me relacione contigo, ¿cómo me puedo relacionar? Que me digan. Simplemente es, o sea, la educación se mueve en preguntas deterministas, cuando que el 90% del mundo nos movemos en la abstracción, en respuestas indeterminadas. Usted ha nacido en 1962, yo he nacido en 1962, ahora el como soy puede tener miles de respuestas en función de los ojos de los que me ven. Aprendamos a conocer a nuestro, para tener la capacidad empática hay que escuchar, saber qué es lo que quiere el otro. No presupongamos lo que quiere el otro. No hagamos investigación de laboratorio de mesa y de despacho. Salgamos, escuchemos, analicemos, toquemos ADNs y personas, porque hablamos de personas, hablamos de material sensible, hablamos de gente, hablamos de hombres y mujeres, con edades diferentes, gustos diferentes. O sea, es que, no sé, hay que, la comunidad hay que ganarse la confianza, y esto no vale. Hoy entro en contacto con los presos, hago una actividad para personas con problemas psíquicos, mañana una para autismo y tal, y vengo aquí y os cuento la película. No. El trabajo social son los 365 días del año, porque lo que diferencia a un soñador, luego lo vais a, me parece que me han puesto por ahí la frase, de un gestor de un soñador es tener un plan. Lo demás es hacer gestión de postureo, gestión de efeméride, gestión social que también se lleva mucho, porque últimamente da muchas subvenciones a la gestión social de postureo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Equivocarnos tanto como hemos acertado. Pero lo que hemos intentado ha sido acercar e integrar a la red museística para eso, para que participe en el debate social, hemos provocado pensamiento y conciencia crítica, hemos participado en el debate de ciudad, comarta, territorio y país, y esto es de verdad, no son frases que están puestas ahí porque sí, es que es verdad, ¿sabéis? Hemos desinstitucionalizado nuestros museos porque los hemos humanizado. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues potenciando la identidad de cada uno de los cuatro museos. Fijaros, estos días estuve en Barcelona hablando de diálogo intercultural con 150 proyectos de todo el mundo y solo se hablaba inglés. Somos, creo que son en torno a 10.000 etnias en el mundo y 6.400 lenguas. La identidad del Museo del Mar no es la misma de la del Museo Provincial de Lugo, ni la del Sampaio de Narla, ni del Pazo de Tor. Tú no puedes unificar, homogeneizar, porque hablamos de cultura, hablamos de diferencias, hablamos de riqueza, hablamos de variedad. Entonces, bueno, hay que potenciar la identidad de cada uno de los museos en función de la misión, de la colección que tiene, de la solidez y la discusión. Y consideramos la experiencia ética y estética como un patrimonio transmisible. Hay que pensar globalmente para actuar localmente. Abrimos el abanico de actuación desde lo internacional a lo local. Veréis que nos hemos gastado mucha energía en enredar a mucha gente del Estado español, del extranjero, porque no tenemos dinero, pero lo que tenemos es una cantidad de amigas y de amigos que es impresionante. Y eso ha hecho que podamos soñar con tener proyectos con el teaser. Es que además tú no se bajas lo que es de Lugo y de repente sale la prensa. ¿Pones Thyssen? O sea, haces 10.000 cosas. Nada. Pon el museo Thyssen y ya somos portada de todos los medios a nivel local. Y, ojo, Thyssen. Ahora cada vez que hacemos algo ya ponemos Thyssen en vez de red museística provincial. Bueno, esto es broma, pero es verdad. Es que gracias a nuestras amigas y amigos que ya tienen marca nos hemos estado posicionando y hemos abierto nuestro abanico. Recibimos valores externos y emitimos los propios. Estamos constantemente, constantemente haciendo esto. Establecer relaciones, proponemos actividades, compartimos proyectos. Es verdad que los enredamos. Potenciamos el carácter educativo e innovador de la red porque la necesidad agudiza el ingenio. No hay que... A ver, es que los platos precocinados en educación, por favor, los que seáis formadores, ¿cómo le vas a dar a un niño siempre ese plato precocinado? Dale los ingredientes y que él elabore. Enséñale a preparar su propio plato. Entonces, hay cada actividad. ¿Cómo se os ha ocurrido? Pues porque... Es que... Montones de personas pensando hace que esas ideas se enriquezcan, se multipliquen. Es que somos una red de ideas que luego a uno te lleva una cosa, a otro te lleva otro y si hiciéramos, vamos a hacer. O sea, la historia es tener a alguien que... Bueno, potenciamos y proyectamos valores democráticos, lógicamente. Participamos y socialmente... La palabra socialmente irresponsable, veréis que la ponemos mucho, pero es que... Atención al principio de transparencia y reciprocidad. Y también hablamos de lo que gastamos, en qué... Y bueno... Y generamos cambio social. Esto es para ya concretar desde la educación, porque fijar, escuchamos, conversamos, reflexionamos, nos formamos, ejecutamos y evaluamos. Bueno, en el orden de esto, antes hemos planificado que ejecutar. Fijaros una cosa, es importantísimo, porque cuando decía de la importancia de Ana y de Rufino en nuestra vida, no es que venga aquí a hacerle la pelota a ellos, pero todo el mundo lo sabe y lo digo siempre. Nosotros somos lo que somos gracias a que necesitábamos, o sea, escuchábamos, queríamos hacer un museo para todos y todas, pero no sabíamos, en muchos campos, entonces para eso tuvimos que rodearnos de los mejores profesionales que en ese momento estaban en España, a través de planes de formación de la propia diputación, porque cuando yo me hago cargo del equipo que antes os comenté, lo primero que se hizo fue una descripción y descripción de los puestos de trabajo. ¿Qué eres? ¿Qué quieres ser? ¿Y para qué estás preparado? ¿Para qué estás formado? En el que quieres ser, ahí nos incorporamos a hacer un plan de formación propio que nos llevó, bueno, y nos lleva a estar constantemente haciendo cursos desde que le proponemos a la propia diputación para formarnos a nuestro personal. Dentro de esos cursos de formación, luego, en alguno de ellos, los abrimos también a otros colectivos, todos los abrimos, porque es de aprovechar los recursos lo mejor posible, los que son de formación propia a lo mejor no te dejan, pero los otros se pueden abrir. Por ejemplo, el curso de adaptación de Ángeles, luego lo veréis, a ella no le gustaba explicar la fotografía porque como es ciega el tema gráfico lo llevaba fatal. Pues para hacer su adaptación hicimos un curso de fotografía ciegas con otros ciegos y entonces a partir de ahí se generó una exposición, es decir, se trata de aprovechar el proyecto y lo que comentaba con ellos que en esos momentos recurrimos a ellos porque eran los que estaban marcando la hoja de ruta como años después descubrimos de lo que realmente debe ser la educación en los museos. Nosotros nos movemos en estas cuatro categorías de educación que marca la UNESCO que es aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En cualquier actividad que nosotros hacemos utilizamos estas estrategias. ¿Por qué? Porque si tú en tu coquito piensas en esto cuando diseñas verás que todas las actividades salen de acuerdo al diseño universal porque vas a poner las ayudas humanas y técnicas para poder llevar a cabo estas programaciones. Porque fijaros, ahora hay mucho hijo único. Nosotros esto, por ejemplo, en muchas actividades pues a veces como educador es muy complicado mezclar un niño de tres años con uno de catorce pero desde el punto de vista de experiencia y de aprendizaje es impresionante porque los estás aprendiendo ya desde chiquitines a convivir dentro de un espacio como es el museo y además el hecho de hacer actividades intergeneracionales y de diferentes edades tanto en niños como en otro tipo de públicos. Es sumamente enriquecedor porque el mayor le va a aportar al pequeño y el pequeño le va a aportar al mayor y en parte es el hecho de aprender a entender la realidad del pequeño y esto lo comentaba antes y viene en rojo llevar a cabo un plan distingue a los soñadores de los gestores. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Fijaros, nosotros nos definimos como museos de comunidad ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer un análisis de qué comunidades con qué porque cada comunidad tiene su propia estrategia dentro de luego lo que decíamos llevar a cabo la diferencia entre un gestor y un soñador es tener un plan. Dentro de un plan hay un programa dentro de un programa hay iniciativas con sus respectivas tareas. Muchas veces confundimos una iniciativa con un plan y con un programa. Es muy importante tener clara que la hoja de ruta dentro de lo que y es muy bueno utilizar los planes estratégicos tener nuestros propios planes estratégicos aunque no sean de forma formal aunque te tengas que saltar porque a veces las instituciones son muy rígidas pero procurar siempre en la vida hay que tener una hoja de ruta de saber hacia dónde vamos. Entonces, bueno ¿qué hacemos con los museos de escuela? Fijaros nosotros al principio quisimos formar a los profesores entonces durante 18 años hicimos cursos de formación para el profesorado donde se les daban los puntos por venir a formarse sobre los contenidos del museo y teníamos nuestra propia programación de actividades escolares como cualquier museo pero descubrimos que no todos los profesores van a utilizarlo de acuerdo al currículo nosotros somos educación no formal bueno en función del profesor nos íbamos a encontrar con una realidad u otra de cara a lo que era el aprovechamiento del niño no todos los niños que venían al museo su experiencia era positiva porque dependía del profesor que los traía dependía de muchas cosas con lo cual decidimos nosotros marcar nuestra propia programación programación es que a mí para mira nosotros en el museo de Lugo trabajan siete educadores bueno el proyecto de museos y escuela está pensado de forma de que no es que ayer lo comentaba alguien nuestras ideas son nuestras o sea el educador que programa es el que ejecuta aquí no hay genios de las galletas uno es el genio de las galletas y otro es el currito de base que lo va a llevar a cabo no el que ha tenido la idea la va a llevar a cabo y la va a evaluar o sea va a buscar mecanismos para evaluar y para saber los resultados y para ver la observación directa o sea para cumplir los objetivos porque lo peor que puede hacer o sea es que es enlatados o sea latas para todos no perdone y nosotros nuestro dentro bueno luego a lo mejor por la tarde tendremos más tiempo y lo podremos ver como qué tipo de visitas tenemos y tal pero básicamente en este momento la programación de actividades escolares se muestra con estos tres ejes cada eje tiene a lo mejor seis actividades diferentes en función de los niveles de las edades de las temáticas transversales el museo como contenedor el museo como relator de historias y el museo como retrovisor ¿vale? y son en torno a esos tres ejes los distintos educadores han ido trazando actividades que nosotros hemos ido enlazando enlazando ahí para que el museo como contenedor es que muchas veces se pierde la realidad de lo que y es importantísimo que que conozcan pues fijaros una actividad que os os regalo yo soy una pieza de museo es una actividad que forma parte del museo como contenedor el niño llega al museo y es una pieza entonces desde ese momento lo recibe la gerencia como pueden ser piezas compradas, regaladas, prestadas se viste de pieza y entonces inmediatamente procedimiento administrativo como entra todas las piezas valen para entrar en un museo luego pasa documentación lo pesan lo miden tal estado de conservación va a restauración siempre le falta una aguja luego también pasa a la biblioteca porque suelen ser a veces es un reloj entonces le preguntas ¿qué es un reloj? y te descubres lo que nos cuesta definir o sea cada uno es un aparato un coso un chisme bueno pues vamos a la biblioteca vamos a ver qué es un reloj luego cuando ya tienen todo el proceso documental de la pieza viene lo que es la parte de comunicación de difusión de exposición de sacar el sentido a la colección nosotros no tenemos como decía ayer mi amigo Pablo nosotros lo que intentamos entender es que toda la realidad del museo tendría que estar expuesto somos un medio de comunicación con credibilidad lógicamente todas las piezas tienen que estar de acuerdo a un contexto educativo expuestas porque si no hay un discurso si el museo no está expuesto de acuerdo a un discurso educativo perdonen no es un museo es un escaparate de Zara y si ustedes independientemente del nivel que tengan entran en un museo y las piezas no le dicen nada perdonen el problema no es suyo el problema es de quien ha montado ese museo o sea ese siempre independientemente de los códigos es que hay algo que se llama el saber profano y ser capaz de acercarse aún a los que son lo que son las colecciones que son las fuentes primarias de conocimiento entonces luego podemos y para saber más y nuevas y estrategias para acercar a enriquecer esa forma bueno pues es un ejemplo de actividad de museo como contenedor pero como no son muchas actividades el museo como relator de historias pues les ponemos un bigote y vienen y interactúan con la pieza la pieza habla bueno hay muchas historias el museo como retrovisor viene mucho en el sentido de este curso estamos como somos un coche en marcha miramos hacia atrás porque nosotros os acabo de hacer no os olvidéis del hashtag de twitter habría venido si miramos hacia el pasado estamos ahí porque somos museo pero estamos en un presente y miramos hacia el futuro y el futuro va a depender de lo que queráis entonces es buenísimo que entiendan precisamente nuestro patrimonio como retrovisor como el apego a lo suyo y el apego a lo de los demás el conocer el patrimonio de los otros para enriquecernos o sea es maravilloso y ver que es un mecanismo en marcha que antiguamente o sea que antes las fuentes orales eran las que la inteligencia estaba mediatizada en función de eso la capacidad de estación cuando leemos un libro y hoy con los aparatitos pues como sacarle partido a todos lo que son las nuevas tecnologías estamos ante una revolución el cambio de paradigma en la inteligencia todo esto y que bueno pues a través de actividades que se incorporan a incorporar la realidad aumentada a incorporar nuevas tecnologías en la forma de acercarnos a las colecciones y no hace falta dinero porque desde la mecanismo desde las herramientas de software libre ya está bien del tema de con dinero se puede hacer mejor y más bonito pero podemos incorporarnos al tren del desarrollo sin necesidad ya está bien de decir no porque no tenemos no porque no queremos vale bueno conoce el pasado vive el presente y sueña el futuro somos unos soñadores de verdad luego para tenemos un club que es el club pequeamigos y pequeamigas en donde hacemos actividades de lunes a domingo bueno por cierto nuestros museos son todos gratuitos el material que ofrecemos es todo gratuito no es que sea gratuito es que no le obligamos a la gente que lo pague dos veces porque ella lo ha pagado con sus impuestos es que muchas veces dicen es que ese museo es gratuito ya pero es que está abierto con mis impuestos entonces nosotros no cobramos dos veces todo lo que se hace en el museo es gratuito todo esto daría también para un debate sobre la gratuidad de la cultura pero nosotros a la hora de fidelizar necesitamos que fuera gratuita entonces a través de este club hay talleres extraescolares de lunes a domingo todos los días enredate en la rede bueno hay tres ejes aquí talleres de creatividad talleres en familia y los talleres de nuevas tecnologías que bueno dormimos en el museo utilizamos el deporte bueno yo que sé esto podéis seguirnos hay un blog de didáctica que ahí podéis ver todo lo que hacemos hacemos cosas muy diferentes pero no es una ludoteca es un museo ¿vale? es importante la experiencia el conocimiento la educación que proporcionan las fuentes primarias de las colecciones nunca perdamos de vista que estamos en un museo aunque a veces por el mogollón parece que no pero fijaros es un museo la comunidad de nuestros mayores tenemos un club de mayores que es el club senior para el que estamos haciendo actividades también igual que para los pequeños club senior hay talleres de creatividad albut de memoria compartida la memoria del pan recetas de la memoria bueno tirando del hilo el novelo de la memoria trato retrato del pizarrín a la tablet son actividades que relacionamos a los niños con sus abuelos programa intergeneracional entre abuelas abuelos nietas y nietos transmisión de saberes la expresión y arte de la palabra en la música gallega en el pazo de tor tenemos hornos entonces nos podemos permitir todo lo celebramos comiendo también y parte del enrede de todos los que veis aquí es que para comer Galicia y especialmente Lugo porque así se empieza lo que es el patrimonio gastronómico gallego engancha y bueno hablando pero es cierto que esta forma esto es un proyecto con Alzheimer que se abre a todos y todas bueno los talleres de creatividad aquí también daría para la comunidad científica investigadora bien al principio como el tema de los jóvenes lo llevamos fatal y no sabemos como estamos metidos en la universidad hablamos formamos parte de todo lo que es la comunidad universitaria sacamos un premio de investigación empezamos primero con la universidad luego creamos un club que se llama el Club Bay donde hay una serie de jóvenes que bueno tratamos de se hicieron programas de jóvenes y esos programas son como los que hay por ahí en cualquier otro museo pero el hecho de que un día o diez días te vayan jóvenes al museo no implica que la comunidad de los jóvenes forme parte del día a día del museo que eso es lo que debería ser vale o sea que importa que un día te vayan pues haces una exposición potente un concierto o un programa que dura un mes y a lo mejor van haces arte urbano haces tal sobre todo muy relacionado con el tema de la creatividad pero lo que falta incluso nosotros los monitores de los cursos de con el Peque Amigos estamos tratando los contratamos contratamos al propio personal del Club Bay para que con los educadores de los museos se acaben enredando también pagándoles o sea para formar para generar uno y en algún caso sí tenemos ya una red pero es muy pequeña no llega y estamos ahí bueno tenemos un boletín científico estamos trabajando también mucho con los Erasmus que vienen de fuera aparte de lo que puede ser la propia comunidad de jóvenes la comunidad creadora a ver cuando yo me hice cargo del museo para poder exponer en el museo tenías que estar muerto venir de la mano de una entidad financiera es así la realidad entonces hombre se abrió el abanico por eso cuando dijo lo de las 500 y pico exposiciones a la participación entonces a partir de ahí estamos en proyectos ahora mismo pues desde ocupar todo un psiquiátrico con más de 300 creadores con un proyecto que se llama Entole Art es decir no solamente museo dentro y fuera de nuestras instalaciones sacar becas sacar bolsas sacar son microayudas pero estamos generando bueno ahora mismo estamos con estudio abierto que que se empieza a finales de este mes que es en la cuarta ya edición que lo lo coordina Paula pero bueno hay muchísimos proyectos de creación es decir luego la comunidad el plan estratégico de accesibilidad y responsabilidad social tal vez es uno de los grandes ejes en los que más energía hemos tenido que gastar porque era una de las grandes asignaturas pendientes todo el mundo se preocupa de que en los museos pues para los físicos no hubiera rampas pero bueno nosotros en un primer momento cuando escuchamos a la comunidad nos dimos cuenta de que no solamente eran las rampas de que tuvimos que aprender juntos a ver la hoja de ruto y saber qué modelo de museo era el que queríamos primero fueron las rampas poner rampas mentales para ser capaz de acercar a todo tipo de públicos pero qué pasa imaginaros que vosotros tenéis autismo y os llaman y os dicen oye ¿por qué no vienes al museo? ¿en qué falla el museo? hace 17 años o 16 años no si el museo no prestaba un servicio ¿cómo lo puede evaluar la propia comunidad si no sabe hasta qué punto le puede sacar partido? por eso digo la importancia de lo que era ética técnica los conocimientos compartidos empezamos con una línea de formación propia pues tanto lengua de signos estrategias de comunicación y poco a poco fuimos entre todos la comunidad y nosotros descubriendo cuál era el museo que queríamos es decir aparte de buscar medios y hacer incluso pues cosas muy reivindicativas para que un edificio que fue un antiguo convento de San Francisco con una escalinata llegue a tener una rampa en la puerta de entrada o un edificio endiano como el Museo del Mar tenga una rampa pues cómo conseguir tener la guía en braille la señalización en pictogramas cómo conseguir tener pensar en lectura fácil pero luego pensar estar repensando constantemente porque desde que prestas un servicio te das cuenta de que no todo es el braille no todas las cuestiones táctiles porque el ciego necesita otras cosas ¿sabéis? otras cosas que muchas veces incluso en programas de sistematización no se están viendo no se están analizando porque para eso hay que ver los museos desde el concepto de una palabra que es palabra madincarna usabilidad es decir solamente cuando un ciego trabaja en un museo ese propio ciego es capaz él de analizar no solamente es él el que ve el museo con otros ojos o sea él porque se está poniendo en su piel otra cosa es porque claro si a alguien no le has dado nada en el momento que le das una mínima cosa ojo que bien y tiene la guía en braille y vale pero si eso me lo leo en el ordenador a nivel de experiencia ¿qué me está usted aportando? ¿qué cambio de poder hacer acercarme ahí o venir presencialmente a un museo? ¿qué es lo que usted me está dando? bueno pues ha sido muy importante a lo largo de todos estos años y realmente también aquí como punto de partida he de decir que si no fuera por Antonio Espinosa si no fuera por Antonio Espinosa de Villa Joyosa que fue de los primeros profesionales en museos en marcar una hoja de ruta de sistematización inicial hace un montón de años a la que luego nos fuimos sumando como veréis está Juan está un montón de personas que estamos ahí en ese barco pero es un barco en el que continuamente hay que limpiar regenerar y cambiar y estar constantemente mirad nosotros nos centramos primero empezamos por lo típico para las efemérides hoy por ejemplo considero que hacen falta las efemérides porque para algo las marca la Unesco pero también están sirviendo para que las instituciones se laven la cara y el resto de los años el resto del año no hagan nada uno de nuestros ejes es trabajar género, igualdad museos y arte somos de hecho hemos sido la sede por dos años consecutivos del congreso de género y arte cada año le incorporamos un apellido este año hemos incorporado el tema de migración acabamos de empezar a trabajar un programa de diálogo interreligioso que es impresionante con el que estoy muy ilusionada y después tenemos un proyecto que es el proyecto Museos 25.2 es el artículo de la constitución que dice que los reclusos los presos tienen derecho a la cultura estamos haciendo una serie de actividades dentro de las cárceles pero actividades de continuidad yo creo que con este ya debemos llevar cinco años y se hacen actividades sobre todo de arqueología emocional identificando la vida del propio preso con las colecciones de los propios museos que es lo que te ha llevado aquí y es una forma nosotros el hecho de tener unos museos pues dedicados a disciplinas tan diferentes con colecciones tan variadas nos permite asociar fácilmente y sacarle también mucho partido a nuestras colecciones y a la hora de identificar y de que las personas se sientan identificadas con alguna de nuestras colecciones después tenemos un programa de museología inclusiva para personas con limitaciones funcionales de la visión programa de museología también para personas sordas y también para psíquicos intelectuales programas de continuidad luego hay lo que decíamos de lo que eran dentro de las efemérides esto ya son blogs donde hay una línea de trabajo desde los niños a toda la sociedad civil trabajando en la lucha contra la violencia de género a través de un programa educativo integral después los campamentos como veréis lo de las categorías de aprender a ser a hacer a conocer a vivir juntos desde pequeñitos o sea es que tú tienes niños de tres años que Ángeles les está haciendo una actividad didáctica es que no puedo venir Juan que iba a venir pero no pudo porque tenían talleres y no era imposible esta vez no nos podíamos estas fechas pero hubiera sido de verdad os invito a que vayáis al Museo del Mar porque os prometo una experiencia impresionante pues como desde pequeños es que además es desde Ángeles préstame a fusta es su bastón o sea esa historia de ser capaz de ver cuál es gracias a esa experiencia es maravilloso bueno estar al congreso del que os hablaba el día de la concienciación de autismo nosotros tenemos un proyecto de autismo que es Yo en Titué en mí donde identificamos las colecciones del museo fijaros imagínate vamos al centro al centro donde están las familias y personas con el espectro autista allí llevamos fotografías de las personas del museo como igual yo soy una pieza del museo os pongo estos dos ejemplos porque tiene su punto la colección entonces llegamos allí con fotos del personal y con fotos de colecciones entonces ellos nos dan fotos de las personas que van a hacer la visita y fotos de piezas fetiche es decir a lo mejor a alguno le gusta busbuni pues te da el conejo o una manta o una cosa determinada entonces en el centro trabajan durante X tiempo la secuenciación de las colecciones allí en su agenda diaria y cuando vienen a la visita nosotros al lado de las piezas está puesta su foto la foto del chico o la chica con la pieza fetiche de forma que la identificación de la pieza de su pieza su cara su nombre con el objeto con el que él ha estado trabajando durante toda la semana es impresionante bajarse del autobús y decir conocer el nombre del guardia la de la limpieza el educador el vigilante es una pasada es genial bueno programas de igualdad esto quien da la vuelta a la tortilla lo hicimos en red con el museo de León y el museo de Murcia aquí el enredador lo tendréis estos días por aquí que fue Juan Sandoval y el diálogo intercultural le estamos dando muchísimo nosotros somos de una comunidad autónoma que hemos tenido que emigrar y de la misma forma que estamos ahora obsesionados con el tema del diálogo interreligioso porque no queremos que nos pille el toro como pasó en Francia donde a esos niños árabes que nacen ahí y les dicen que son ciudadanos de pleno derecho y cuando tienen 14 años les dicen que no y así son captados por los poderes económicos y no y políticos nunca los poderes ideológicos porque la fe no lleva a eso a eso lo que llevan son otro tipo de historias fundamentalistas pues bueno con el tema del diálogo intercultural os acabo de dar el pasaporte para que entendáis que esto no es hacer una exposición efectivamente nosotros tenemos fondos argentinos uruguayos bla pero se trataba del viaje de ida y vuelta de relacionarlo con todo relacionarlo con tema de género relacionarlo común relacionar el tango y la muralla los dos patrimonio de la humanidad relacionar el café y el mate porque aunque no tengas un duro ni un peso lo que está claro es que cuando tú vas a argentina te van a invitar a un mate y en galicia también relacionar la literatura relacionar el teatro en cine rodamos una película las morgas con blanco amor es decir borges blanco amor la universidad un montón de proyectos educativos que llevan a cabo un plan estratégico que acaba con un macro congreso que se lleva a cabo en argentina al que no vamos nosotros un proyecto que nace con los retornados o sea la asociación de retornados rioplatenses es la que hace que el proyecto nazca y cuando a nosotros el congreso nos invitan quien representa la acción educativa de la red de museos es la asociación rioplatense en argentina porque que yo fuera a argentina era igual era una agencia de viajes ir de viaje y contar lo mismo que estoy contando que lo pude contar por skype pero que ella fuera a argentina fue posibilitarle que volviera a reencontrarse con su familia ¿entendéis? esta es la diferencia la clave es la palabra es ser verdad o sea si lo que estás haciendo es verdad queda más allá de un pasaporte si no es una tontería si no no hay resultados de poco sirve luego que evalúen normalmente se evalúa mucho quien evalúa es el que no hace por eso no conoce la realidad porque para poder evaluar hay que hacer a lo largo de estos hemos hemos bueno tenemos follas nuevas nuevas follas es una pasada fijaros con una simple hoja del árbol autóctono gallego hicimos un proyecto en el que relacionamos os invito a que veáis la página web fue hecho todo con herramientas gratuitas lo hicimos con las familias con los profesores con los artistas con el cole en el mismo proyecto sin gastar un euro y además y además acabó el proyecto en la biblioteca nacional de Argentina con una poeta gallega allí y en el museo de Rosalía este fue un proyecto que consiguió el premio de la mejor experiencia didáctica en un museo el proyecto de videocreación memoria olvido en el Sáhara pues nosotros lo que no puedes es que tus niños los niños que forman parte de nuestras actividades estén haciendo en el verano actividades ahora con los niños que vienen del Sáhara y cuando hay un problema con el Sáhara mirar para atrás no está sujado ya pasamos de ella pues en ese mismo momento intervenimos hicimos un proyecto de memoria y olvido tuvimos proyectos con Croacia con Rumanía con Polonia con Chile muchos de estos proyectos venían de la mano siempre de nuestros enredados llevamos a una artista de arte contemporánea Mónica Alonso a Chile pero fuimos a Rumanía a Klujnapoca a la Universidad de Acostanta a una historia de arte por una razón porque la prensa local siempre que pasa algo pone un rumano roba no sé qué no sé cuánto entonces nos parecía siempre es bueno insistir y incidir en aquellos colectivos donde vemos que hay pues algún problema colaboramos con el Festival Amal de Palestina tenemos lo que acabáis de ver la muestra Amal trabajamos con la comunidad estas son las Cabo Verdean en el Museo del Mar tenemos esta comunidad y bueno es una pasada porque están ahí con México con México celebramos la posada no solamente quiero decir es el día a día es nuestra comunidad que está allí y ellos nos traen su patrimonio a vivirlo en nuestro programa de actividades aquí tenéis lo del Sáhara bueno ahora mismo en programa de diálogo intercultural tenemos un programa con Cataluña con Barcelona porque con distintos museos con el Museo Marítico con el Museo de Hospitalet bueno con más museos pero sobre todo y también tenemos un programa que se llama Dominicanas otro programa con Uruguay creo y un programa con Marruecos son programas que siempre sirven también vamos lo que hacemos es geolocalizar historias son son videocartas y sirven para geolocalizar de donde eres bueno si queréis más información os la puedo dar a través del blog de didáctica luego la comunidad virtual fijaros en el año 2008 en alguno de los museos no teníamos internet en el año 2001 no teníamos ningún ordenador teníamos una máquina de escribir Pluma 22 por la que nos peleábamos todos un Olivetti Pluma 22 y de repente surge ¿por qué estamos aquí? porque es donde está la gente vale que yo parezco una obsesa de la historia esta porque porque ahí hay gente gente con la que conversar gente de la que aprendo gente que me dice cosas que gente que quiere que cambiemos gente es o sea la comunidad virtual es porque es nuestra comunidad que importa donde estés que importa que vayas a un espacio físico edificio o colección si formas parte de mi experiencia vital si estás ahí ¿no? eso es bueno pues el empleo de las redes sociales se ha marcado un antes y un después en nuestro modelo de trabajo porque apostamos por el formato participativo que nos proporciona el empleo de la web 2.0 prueba de nuestra implicación en el medio lo encontramos en la entrada de Open Google Gallery me río porque de verdad que nosotros nos llamaran para la versión beta es que muchas veces el hecho de ser de una periferia tiene su punto que es o sea es el empezar a generar una marca que te empiecen a llamar a sitios que empieces a tener visibilidad que luego esté en el mapa que la red de museos a través de su trabajo está ahí que nos que nos llamen para decir para contar lo que están haciendo porque os imagináis el esfuerzo mis compañeros ayer salieron a las 12 y media de la noche con un concierto floral con talleres por la tarde es decir y eso es visibilizarlo para que se genere un contagio para que en otros sitios se pueda no es una cuestión de mirad lo que hacemos no es simplemente que generéis que si se quiere si se puede si se quiere se puede es lo que es único entonces ha sido Google nos llama y nos mete ahí sus exposiciones con unas herramientas impresionantes a la vez nosotros tenemos un programa que es el arte de ser mujer en un mundo por compartir que empezó siendo 1.0 2.0 3.0 que era la filosofía de ir sumando cada vez más más proyectos de ese tipo bueno esta es la página del Open Gallery tenemos blogs que bien o mal muchos de ellos hechos por esos jóvenes de los que hablábamos a los que ya tenemos enganchados y fichados Sarita que está ahora mismo por ahí despierta yo creo ya una niña que empieza con 7 años con nosotros ahora ya acabará la carrera está aquí en Madrid hace un año y ella nada más que va allí es una de las personas que está ayudando a Ángeles a la educadora del Museo del Mar haciendo talleres haciendo todo y era pues te digo empezó con nosotros yo creo que tenía 6 años blogs tenemos un blog de museos posibles que lleva Ángeles que es la guía que os decía que era ciega y donde bueno esto se toca en distintos temas críticos y no sobre temas de accesibilidad luego tenemos el Facebook que nos sirve que fuimos los primores museos gallegos en estar ahí no sabíamos cómo entonces hicimos unos talleres para aprender hace muchos años ya sobre cómo utilizar la educación y social media y cómo utilizar las redes sociales seguimos sin saber hacerlo pero bueno tenemos un departamento de comunicación y TIC con un funcionario y tenemos otro departamento de difusión es decir estamos constantemente intentando aprender intentando hacerlo mejor lo hacemos con la mejor voluntad y hay mucho trabajo y hay muchas cosas que cambiar que mejorar pero estamos en el camino hay en iVoox en Twitter y el ejemplo bueno aquí os pongo un ejemplo de programa didáctico colaborativo ¿cómo es? ¿no? mirad esto va a resumir yo no sé cómo voy de tiempo ah muy bien soy buenísima los principios que así a título de síntesis para que os pueda servir mirad nuestros programas todo lo que de los que os estaba hablando tiene el principio de la simplicidad define fundamentalmente el proyecto ¿vale? siguiendo la la filosofía de obtener satisfacción personal a realizar algo hecho por cada uno por eso decía que era la suma de muchos haciendo cositas y desde esa filosofía de work in progress haz que lo tú mismo un poco hippie suena pero es así la participación fomentamos siempre actitudes proactivas que estimulan la creatividad individual y colectiva desde dentro a fuera ¿cómo puedes ofrecer museo para todos y todas? si dentro no son museos para todos y todas si tienes miedo a que la parte científica la parte tal prevalezca porque jugamos en segunda división los educadores fijaros a donde hemos llegado yo he sido responsable de educación y soy la gerente de la red de museos en el sitio menos oportuno y estamos ahí y lo digo de verdad lo estoy diciendo ahora mismo porque prueba de lo de querer es poder poder en el sentido de que la educación es la clave siempre que tengas esto el principio de participación la colaboración propuestas colaborativas que fomentan el trabajo en equipo dentro y fuera del museo la deducción dinámicas que nos permiten aprender de nuestra propia experiencia es que es la clave hasta que no experimentas ¿cómo puedes evaluar? bueno la deducción dinámica es que nos permiten aprender de nuestra propia experiencia la diversión en juego como instrumento clave para el desarrollo integral pasárnoslo bien mira todos estos enredados es que de verdad la clave de aprender porque estamos hablando de la experiencia de aprender pero fijaros la experiencia de aprender hoy aquí que estamos aquí yo estoy mala porque si hoy he venido y estoy mala llevo dos días pachucha pero realmente aquí estamos yo vengo a aprender no vengo vengo a enseñaros lo que hacemos pero la experiencia de compartir todos es que esa es la clave y pasárnoslo bien o sea divertir antes ayer decía uno una ludoteca no ojo pero es que uno se lo puede pasar no puede no debe pasárselo genial en los museos si no pasa lo mismo conocimiento todas las actividades propuestas en este programa potencian nuevas capacidades cognitivas y la emoción la importante de la emoción y el asombro en el arte de crecer nosotros todo lo que son estrategias de hecho hay muchísimas actividades que tienen que ver con la con estrategia de la educación emocional aquí tenéis algún ejemplo de museos públicos esto en la cárcel culturas en diálogo que veáis algunos de los ejemplos de cosas el álbum de memoria compartida fijaros álbum de memoria compartida es un proyecto de Alzheimer bueno a ver yo os estoy hablando de los grandes rasgos de la línea que hemos marcado no estoy hablando de por ejemplo de proyectos concretos pero este también lo he traído porque álbum de memoria compartida es porque también lo podéis hacer no hace falta se trata de pueden venir al museo y también se puede hacer en su casa con objetos de la vida cotidiana en una maleta metemos objetos del museo relacionados con etnografía y también objetos de la vida cotidiana de lo que se trata es de jugar a las conexiones neuronales a través de las emociones conseguimos pues bueno lo que es despertar ahí hay desde tenemos de recetas pero el álbum de memoria compartida realmente lo que tienes es un álbum unas hojas donde vamos compartiendo compartiendo recuerdos cuando él no tiene recuerdo es la familia la que incorpora su propio recuerdo aquí tenéis lo de trato retrato fijaros esto es maravilloso esa niña ese señor no es su abuelo y ese abuelo no es su nieta pero y se acaban de conocer como mucho un día él tiene Alzheimer y viene a enseñarle al museo a la niña sintiéndose corresponsable y la niña ha conocido lo que es el Alzheimer y sabe que tiene que ser responsable de él a la hora de visitar el museo bueno fotografía ciegas que antes os conté es una actividad que enreda y relaciona a artistas ciegos y personal del propio museo que hace de mediador también lo podéis ver y luego pasado presente futuro y el pasado os lo dije era una cuestión de responsabilidad la hoja de ruta nos la marcaron estamos en un museo el año 93 pues sí es el momento en el que te toca aportar ya tienes una responsabilidad desde el punto de vista que diriges esa hoja de ruta y es decir pasado el presente es lo que os he contado el futuro pues cuál será el futuro de la didáctica en los museos pues aquí acabo depende de vosotros y aprovecho para que utilicéis este entraré sí y ya está quien evalúa generalmente es el que no hace la acción y lo hace desde despacho ¿no? pues sí yo creo que esto daría para un debate sobre todo que hay mucha gente de la universidad durante muchos años la universidad ha estado a espaldas de los museos de forma de que lo que pasaba en la universidad no llegaba al museo vemos grandes tochos de tesis maravillosas que nunca se han llegado a aplicar en los museos por la falta de conexión entre la universidad y el museo la necesidad de tener equipos interdisciplinares en los museos es importante igual que la necesidad de una formación interdisciplinar cada vez las estrategias para poder trabajar en un museo y la necesidad de formación continua es importantísimo primero cuando hablábamos de los estudios de públicos yo he visto estudios hemos pagado por estudios de públicos de risa y hemos pagado porque lo queríamos hacer bien por eso soy una escéptica cuando nosotros después de escuchar después de formarnos cuando empezamos nuestra hoja de ruta antes de tomar la decisión final de cuál iba a ser nuestro futuro inmediato pagamos a un equipo de personas de reconocido prestigio estatal para que hicieran un estudio de público sobre nuestra institución si os digo de verdad tanto la observación como los resultados fue tal fracaso que siento realmente que aquel dinero fue el dinero más tirado que como gestora hemos pagado en nuestra vida afortunadamente y en esto quiero agradecer especialmente a Olalla Fontal el trabajo maravilloso que se está haciendo desde el Observatorio de Educación Patrimonial la primera vez que he visto o sea porque nosotros tenemos muy buena relación con la gente de museos pero a la hora de sentarnos a trabajar juntos bueno ya está a trabajar juntos es importantísimo cuando nosotros empezamos quería decir la evaluación propia la evaluación propia por eso cuando decíamos también la hoja de ruta el poder contar con un observatorio propio a la hora de evaluar nosotros que no nos movemos por cifras pero el resultado y la evaluación es la satisfacción del proyecto tú con una observación directa sabes si algo funciona o no algo funciona si algo no funciona pero realmente en este momento estamos en esa fase hemos estado en una fase de acción reflexión acción y ahora somos conscientes de que hace falta una evaluación una evaluación con profesionales realmente que conozcan los museos que se empapen de los museos como la lluvia es fundamental y es una de las asignaturas pendientes una asignatura pendiente y que el dinero que se gastan en investigación para evaluación realmente sea evaluación real no evaluación desde el despacho no preguntan no se evalúa no hay una observación directa porque a vosotros os han preguntado por qué no ibais a los museos bien a través de acabamos de lanzar al principio de la conferencia el hashtag hubiera ido o habría ido sí y ahora al final iré sí a mí me gustaría que todas las personas que se dedican en este momento a evaluar programas en museos nos muestren realmente el sondeo real en el muestreo de personas reales que son personas con ADN no cifras yo sí quería decir bueno te he provocado un poco encarnado pero sí quería decir que bueno Lugo es uno de ejemplo de que con la educación se puede hacer cambio 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 social y sobre todo yo creo uno de los mejores ejemplos que vamos a tener en nuestro territorio yo diría que casi en Europa de los que yo conozco donde realmente desde la educación desde distintos departamentos desde departamentos de comunicación desde departamentos de educación de comunicación desde responsabilidad no de capacidades diferentes como lo llamáis vosotros también pueden generar tejidos con esa comunidad más cercana y luego hacer proyectos maravillosos como el que ha explicado muy rápidamente de Argentina o el de Barcelona o los que te traen a Madrid ahora yo por la parte que a mí me toca siempre decirte que eres un referente y que desde la otra periferia del Mediterráneo pues te seguimos y te seguimos con con pasión nada yo quería bueno felicitarte o darte las gracias por la ponencia es maravilloso lo que hacéis pero lo que veo también o sea que tú eres la gestora o eres la política o sea eres la que está llevando a cabo eso o sea que sabes que esa realidad en otros museos no existe porque porque quien dirige no quiere que eso suceda o sea también por preguntarte un poco cuando esas cosas ocurren o sea como como moverte para generar no soy la política por eso precisamente por eso porque no soy la política porque soy la funcionaria sí bueno pero como gestora como sabes como la que toma decisiones de de cómo hacer las cosas o bueno por lo que has contado y ¿no? o sea crees en eso y y haces que eso pueda suceder pues mira creo en eso y hago que eso pueda suceder y siempre parto de la raíz de lo que es la responsabilidad mía como yo al final lo que hago es marcar la pauta que entre todos hemos decidido marcar y lo único que hago es o sea por encima de mí hay un político yo no tengo un puesto político no 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 pero te he entendido perfectamente si no quería decir político no como capacidad de decisión no la tenemos es igual no la tienes eso es una no tienes la capacidad de decisión esa te la tienes que ganar día a día y la fuerza te la da la comunidad es que tú no la tienes tú que crees mira yo soy funcionaria desde hace 30 años han desfilado ya me porto todo todo tipo de colores y de políticos de distintas ideologías a lo largo y hemos dependido de distintas ideologías y lógicamente la sensibilidad de unos no es la misma que la de otros y tienes que estar convenciendo constantemente pero es que a mí la fuerza me la da la comunidad ¿entiendes? me la da la comunidad y mi equipo de trabajo pero y eso por eso digo que es importantísimo el concepto de desinstitucionalización por la institución es social pero como ha llegado un momento que la institución la palabra institución la hemos vaciado de contenido para llenarla de contenido igual que la palabra política la palabra política la hemos vaciado del contenido real para convertirla en una palabra que suena no a un calificativo sino a todo lo contrario pues esto pasa un poco como lo mismo para poder ser capaz de gestionar una institución cumpliendo la responsabilidad social de esa institución lo único que tienes que tener claro es el poder que te da la comunidad tener una comunidad fuerte una comunidad que te ampara una comunidad que si se quitan los programas que estás defendiendo que sabe que el museo es suyo y que se va a quejar venga quien venga que un artista si deja de exponer y vuelven otra vez los muertos pues levantará la mano y diga oiga ¿dónde está? si las políticas de género desaparecen la sociedad civil levantará la mano y dirá si una madre y un padre no pueden tener actividades para niños y no sirve dinero porque no era una cuestión de dinero yo he gestionado tres museos los tres museos pequeños durante tres años con 5.472 euros de presupuesto por una circunstancia que me estás comentando y a pesar de eso conseguimos el premio la mejor experiencia didáctica de un museo en esa etapa justo cuando por una serie de circunstancias no nos dejaban hacer bueno no nos daban dinero lo dejar hacer o te atas porque te das la vuelta entiendes entonces es importante perder el miedo o sea perder el miedo al hacer perder el miedo a que estás haciendo lo que debes hacer y tu comunidad te respalda pero para eso no puede ser postureo tienes que estar trabajando en la comunidad trabajando en la comunidad y que la comunidad sea la que te marque también el cambio programático fijaros una cosa nosotros ahora mismo estamos ya en una fase en que la propia comunidad ya visteis Asociación Río Platense podría poneros montones de ejemplos son ellos los que nos están marcando y te viene y te dice oye fíjate vienen los uruguayos y el día 14 y tal porque también vienen los de indonesia y me he enterado que hay una historia de festival folk que podríamos sumarnos y así enredamos a estos que los tenemos aquí es decir es la propia sociedad la que te va llevando entonces lo importante es escuchar y generar complicidad y hacer que la comunidad participe entonces yo soy lo de menos soy efectivamente tengo que ser la que me peleo o la que bueno la que dialogue queda buenísimo que dialogue con la persona que está por encima con el político de turno y saber que detrás de una dificultad siempre hay una oportunidad y de verdad yo a mí me salvaron mi red mis amigos mis compañeros yo en el año 2007 pasé una experiencia muy jorobada y gracias a tener una red gracias a una red a mi red a la red que me arropó la línea de trabajo continuó porque primero te enropan a ti o sea si tú están para avisarte cuando te equivocas y también para cuando tienes o sea es que la red generar esto es protegernos ¿sabéis? es que es la confianza el tener una red el trabajar en red es saber que si a un museo de Murcia le pasa algo a un museo de no sé qué estamos ahí ¿sabéis? o sea estamos en el mismo barco y eso es lo que es maravilloso y vosotros estáis ya todos enredados y ya formáis parte todos de la red de Lugo pero ya mismo que lo sepáis ¿sabéis? gracias a vosotros ¿alguna pregunta más? estas horas pobriños y pobriñas bueno pues muchas gracias y os espero en Lugo aplausos aplausos gracias a vosotros